Hola, te doy la bienvenida a un nuevo video. Te invito a que te suscribas a mi canal para que estés al pendiente de todo el contenido que siempre traigo para ti. Vivi Gaitán pone fin a su matrimonio con Eduardo Capetillo. Un video reciente ha desatado la polémica nuevamente con esta parejita, ya que se puede ver como Eduardo Capetillo se encuentra con Vivi Gaitán y supuestamente él le da la orden de ignorar a la prensa. Por mucho tiempo se ha dicho que Eduardo Capetillo es un hombre sumamente celoso, razón por la cual su esposa Vivi Gaitán dejó de hacer telenovelas y se alejó de los escenarios, poniendo una pausa indefinida en su carrera. Les preguntamos a ellas sobre los rumores que aseguran que es un hombre controlador, posesivo y autoritario. Es una persona muy protectora, siempre ha sido así, pero lo es no porque estemos enfrente de las cámaras, realmente lo es en el día a día hasta con los niños chiquitos. No obstante, él lo ha negado en varias ocasiones, incluso dijo ser el primero en estar feliz de que Vivi Gaitán retomara su carrera artística en 2022. Y cuando tú quieres controlar algo es porque tienes miedo de algo, y en realidad no controlamos nada. Entonces esa mentalidad de querer estar en control, ¿por? O sea, nada que ver. Y cuando de pronto a mí me pega algún medio o algunos medios, yo me quedo calladito, no pasa nada, ¿por qué no tengo que salir a aclarar nada? Por supuesto, Vivi Gaitán de 51 años fue recibida con aplausos y de pie, pero la alegría le duró poco. Hizo una nueva pausa, la cual está por terminar ya que tiene un nuevo proyecto, pero su esposo no se encuentra muy feliz. Esta semana Vivi Gaitán acudió a un evento importante donde fue interceptada por la prensa, a quien ignoró a petición de su esposo, Eduardo Cafetillo, de 53 años de edad. Luego de todo esto y otros acontecimientos que han ocurrido con la pareja, se dice que Vivi Gaitán le habría puesto punto y final a su esposo y que ya no duermen juntos. El video llega a pocos días de que se supo que Eduardo Cafetillo había puesto algunas reglas para que Vivi Gaitán regresara al teatro. Supuesta y alegadamente, el actor es muy celoso y esto es algo que no puede controlar. Vivi Gaitán había dejado su carrera, que era bastante exitosa dentro de las telenovelas. A ella la pudimos ver en telenovelas como Alcanzar a una estrella 2, Baila conmigo, Dos Mujeres, Un Camino, Camila. Y en El Nombre del Amor fue la última telenovela donde hizo tan solo un personaje especial. En programas de televisión, El Show de los Sueños, La Academia, Pequeños Gigantes, Quién es la Máscara. Pero ella decidió poner una pausa en su carrera, supuestamente porque este señor Cafetillo se lo prohibía. Cabe destacar que Vivi fue novia de Diego en los tiempos de Timbiriche entre el año 1990 y 1991. En 1992, mientras eran pareja ficticia en la telenovela Baila conmigo, Eduardo Capetillo y Vivi, se hicieron novios. Después de altas y bajas en su noviazgo, ambos contrajeron matrimonio el 25 de junio de 1994 en la hacienda de Chico Cuad en el estado de Morelos. La hacienda data de la época de la conquista. Fue construida por Martín Cortés. El 17 de agosto del 94 nació su primogénito Eduardo Junior. El 17 de mayo del 97 nació Ana Paula. El 4 de noviembre de 1999 nació Alejandra. Y el 20 de junio de 2014 nacieron los gemelos Daniel y Manuel. Y después de ser una de las parejas del espectáculo más estables, otros consideran que todo ha sido una pantalla y que en la vida real el actor tiene una debilidad que lo hunde cada vez más y que son los celos. Les preguntamos a ellas sobre los rumores que aseguran que es un hombre controlador, posesivo y autoritario. Es una persona muy protectora, siempre ha sido así, pero lo es no porque estemos enfrente de las cámaras, realmente lo es en el día a día hasta con los niños chiquis. Y cuando tú quieres controlar algo es porque tienes miedo de algo. Entonces, y en realidad no controlamos nada. Entonces esa mentalidad de querer estar en control, ¿por? O sea, nada que ver. Y cuando de pronto a mí me pega algún medio o algunos medios, yo me quedo calladito, no pasa nada, porque no tengo que salir a aclarar nada. Para los que están cerca de esta familia, aseguran que los ataques de inseguridad del actor son constantes. ¿Por qué no te deja Eduardo, Vivi? ¿Por qué no te deja Eduardo, Vivi? Se regala Eduardo, Vivi. Cuidado, Eli, cuidado. Ya, gracias. Haganos unos minutos, Vivi. Cuidado, Eli. Cuidado, Eli. ¡Qué horror! En redes sociales siempre salen a relucir comentarios de los internautas donde señalan a ambos de ser tóxicos, esto por ser sumamente celosos. En el caso de Capetillo, las acusaciones de los usuarios de internet son peores porque han expresado que por su decisión, Vivi se apartó por completo de los escenarios y las telenovelas. Algunos de los internautas expresaron que son tóxicos malahondas o parres de inmaduros y por eso se habían quedado sin empleo. Hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré lo que careces, lo que pones es por encima, solo ellos saben su realidad. Entre los rumores recientes está que Capetillo no estuvo de acuerdo que su esposa estuviera en la obra de teatro donde compartiría créditos con el potro y le había pedido que no aceptara la oferta. Incluso la mujer evade la prensa y concluyen también le tiene prohibido dar entrevistas. El potro creo que es este chico de reality, este señor de reality show de Acapulco Shore. Sin embargo, cuando la prensa abordó a Eduardo Capetillo y le preguntó si él tenía el control de su esposa, él dijo que no, que para nada, que ella es libre y que ella puede dar entrevistas que quiera y decir lo que ella quiera. Entonces es una relación un poco tóxica, en redes se puede ver que todo es perfección, que todo es amor, que todo es muy bonito, pero bueno, yo creo que cada quien sabe cómo es su vida. Él ha reiterado en distintas entrevistas que no es celoso para nada, que él simplemente es un hombre que está pendiente de su mujer y ella lo mismo, o sea, no han aceptado detenerlo. De verdad ser un problema grave en la pareja esto de los celos y ninguno de los dos ha aceptado que padece de celos. Sin duda algo bastante común en las parejas de hoy en día, pero que tampoco se debe normalizar porque está bien celar, pero no tanto. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas de esta parejita, te suscribas a mi canal y por supuesto me regales un me gusta.